Bueno, esa, bueno, fundamentalmente, sí es algo muy básico, que nosotros vivimos en la tierra y si no tenemos esto, no tenemos vida y estamos ahora un poco desconectados de la natura y de la ecológica y estas cosas, pero al final esto es lo que nos da la vida y para mí es muy importante recorrer esto y poner un poco más importancia en la natura y la ecológica. Sí, por supuesto, esto es muy importante y ser joven y ser consciente de estas cosas es muy importante y un trabajo divertido y con buenos resultados. Sí, para mí la parte del deporte es más la imagen y mi nombre y puedo utilizar un poco esto y la publicidad con los periódicos y el radio y estas cosas que mucha gente no tiene esta oportunidad y esta habilidad de hablar a más gente y para mí es una cosa que puedo utilizar en mi situación y también me da un poco de dinero y de tiempo para intentar aprender a hacer cosas y utilizar mi imagen más que nada que la publicidad para eso. Bueno, empiezas con las cosas pequeñas, es importante y bueno, las cosas no son muy fáciles, muchas veces y tienes que tomar un poco de tiempo y no tener prisa, para mí nos pasamos dos o tres años hablando y preparando el music tree antes que hacíamos nada y somos un poco más mayor que nosotros pues seguir trabajando y con el objetivo es lo más importante y vas a tener problemas y cosas así pero si tienes una buena idea y la motivación y buena gente vas a aprender mucho y otra cosa muy interesante y siempre cuando si quieres algo y tienes una buena cosa en la mente la gente van a venir para ayudarte nosotros pasamos muchas veces con, bueno no sé, no teníamos una persona por la página de la web y un amigo o otro amigo ha venido y dice ah bueno puedo ayudarte y esas cosas son muy interesantes cuando tienes una buena idea y una cosa con la solidaria la gente van a venir para ayudarte y solo tienes que tener la fe y las cosas van a venir. Para mí es una cosa que me toca muy profundamente y con la gente en mi ciudad, con la gente en Kenia y bueno en Santiago también que estas cosas y ayudar a la gente es una cosa que te tocas en el correo. Yo creo que tienes que mejorar, si no estamos un poco jodido ¿no? Estamos un poco jodidos ¿no? Es una situación muy complicada pues yo creo que poco a poco y bueno quizás las cosas van mejorando un poco y luego mejorar después porque si no vamos a tener muchos problemas, más problemas. Sí, un poco jodidos ¿no? Sí, un poco. Estoy diciendo mucho de la Fundación y hablando muchas veces con los periódicos y el radio y todo esto y también con mi disco que voy a sacar pronto espero. Y también estoy utilizando mi bicicleta y también estoy utilizando mi bicicleta para ir a los entrenos y cosas así pues la gente está hablando un poco de eso. Hasta ahora no tengo un plan para hacer un concierto o algo así pero quiero hablar con el patricionador Alba que se llama The Recycling Group pues es su trabajo de hacer las cosas de reciclaje de plástico y estos pues tengo que hablar con alguien del negocio para ver si podemos colaborar. o hacer algo pero si estamos más ocupados con este equipo con este equipo con los partidos y los viajes y todo eso pues no tengo tanto tiempo pero seguro que voy a intentar hacer algo antes que me voy y pero también sigo hablando mucho de Music Tree y las cosas y intentando hacer algo. ¡Gracias!